Disculpa la molestia chica, pero mi medio patito Estoy enamorado y fuera mismo que la conocí Solo dígame que sí, prometo que la voy a hacer feliz Solo le pido que no dure de mí Tú estás chula mami, en verdad quiero hacerte un toro Amar con tu mirada me siento que te devoro Y Brian pasa muy mal oro Que en verdad me siento un poco nervioso Pero estoy frío, confía que me la robo Diablo, mírala que rica con esa fernita Pero no que me mate, mami, esa sonrisita Quiero comerte esa boquita Sé que voy a sonar un poco atrevidos Pero con usted, bebé, quiero una cita Así que mami, mi que te voy a buscar Te pones el día y la hora y yo pongo el lugar Diga que ahora mismo y mírame, me tiene mal Pero pon claro a tu marido que me está mirando mal Dile que no pasa nada, que soy un pan en la juni Cuando salgamos de aquí te voy a mandar a Harry Lo que pone pa' mi casa, que es un par de blones Y si quieres lleva amiguita pa' que hagamos un party Así que pide más, todo lo que tú quieras Gucci y Valenciaga en verde pantera Contigo, bebé, quiero mi vida entera Porque como tú no voy a encontrar cualquiera Así que pide más, todo lo que tú quieras Gucci y Valenciaga en verde pantera Contigo, bebé, quiero mi vida entera Porque como tú no voy a encontrar cualquiera En verdad yo lo dudaba Pensaba que tú no me ibas a frenar Y mira, la freno con un par de chicas más Cógele la llamada a tu marido Y dile que tú estás cortado Por la moda avión pa' que no suene más Ella seguía un pal de drag y está hablando conmigo Me dice que él no la trata como ella quiere Yo no te lo voy a negar, que quiero estar contigo Aunque sea rumores que tengo bien de mujeres Yo sé que tú tienes mi hija que te fallen Pero eso no va a pasar Te juro más que te voy a cuidar Mientras tú estás conmigo, a ti nada te va a faltar Y pon claro a tu marido Dile que eres mía y llama, mamá, yema Y pon claro a tu marido, dile que eres mía y llama, mamá, yema Y pon claro a tu marido, dile que eres mía y llama, mamá, yema Todo lo que tú quieras Gucci y Valenciaga en verde pantera Contigo, bebé, quiero mi vida entera ¡Gracias! ¡Gracias!